Mmm, qué hambre. Como que ya es hora de comer, ¿no? Tasty Tours. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Roxana Cepeda y Carlos Mendoza. Seguimos hablando de comidita. Son las 2.30. Yo tengo hambre. Ay, hoy vamos a hablar de algo súper rico que yo creo que a la gran mayoría de los que aman la carne les debe de gustar y es el barbecue. El famoso barbecue tejano. Porque es la onda esta de las... Es como una parrillada. Sí. Pero tiene sus salsitas y sus sabores igual. Los frijoles, la ensalada de col. No, y es todo un arte. Esto de hacer el barbecue es todo un arte. Los que dejan ahí, ¿cómo se llaman? Los ahumadores. Ay, no me digas que comiste brisket. Sí. El brisket tejano. Nunca he probado brisket tejano en Texas. Ay, no, es súper rico, súper rico. Ya que estábamos en San Antonio, digo, sí probamos el barbecue de San Antonio también, muy rico. Pero nos invitaron a conocer un festival que justamente en los días que estábamos allá se llevó a cabo en Austin. En uno de los restaurantes que está ranqueado como el segundo mejor restaurante de barbecue de todo Texas. Y está ahí en Austin. Es un restaurante pequeñito que se llama Interestelar. Está al norte de Austin, ya en las afueras. Tú llegas y de pronto como que no das un peso porque lo ves que está en una plaza. Así de esas plazas gringas que en cada tres kilómetros hay una placita con tiendas para comprar y con uno que otro restaurante. Y dices, pues, ¿qué será lo que hay ahí, no? Es un localito chiquito. Y pues es de un gringo que en algún momento empezó haciendo sándwiches. Y de pronto dijo, a mí me gusta hacer barbecue y yo quiero hacer barbecue. Y entonces se puso a hacer barbecue, que era su pasión, lo que más le gustaba hacer. Y platiqué con él, se llama Bob, y nos dice, es que yo cocino como si fuera a cocinar para mi familia o para mí, lo que a mí me gusta. Y yo creo que esa es parte del secreto de un buen barbecue. O sea, que como cuando vas y llegas con tus amigos a la carnita asada o con tu familia, pues realmente le echas ganas porque estás haciendo la carnita asada para la banda, ¿no? Porque no sabe así cuando es, por ejemplo, un pozole. Exacto. No sabe que lo hizo una mamá, no sabe que lo hizo un cocinero en la cocina de un restaurante. Ajá. Es que sepa a... Ahogar a la fiesta. Sí, ¿no? Y ahí en el estacionamiento de la placita, el señor tiene sus ahumadores así grandotes. Invitó a unos chefs de Monterrey que había conocido porque pues los regios también le saben bastante a la carnita. Y tienen mucho también esta onda del barbecue por la cercanía que hay con Texas, precisamente, ¿no? Te odio. Te odio. Yo estoy viendo fotos de Interestelar Barbecue de Austin. Ajá. Nada más a eso, fui, ¿eh? O sea, fui de ida y vuelta. Sí, justamente ahí está John. John Bates. John Bates, que es el dueño del lugar haciendo sus barbecue. Bueno, hace precisamente un brisket que el glaseado, porque tienen esto de las salsitas, le pone chabacano al glaze del brisket. ¡Oh, qué rico! No, una cosa deliciosa. Entonces invita a estos chefs de Monterrey a cocinar y hacen un festival completo de barbecue. Bueno, hasta pollo hicieron, aunque yo no sabía que el pollo también contaba como barbecue. Sí, no, no, costillitas, este, todo tipo de cortes. Así entran a Interestelar Barbecue, BBQ. Las fotos están. Bueno, ahí porque ese día era el festival y ya todo estaba como vendido, pero me contaron que entre semana las filas para entrar están tremendas. O sea, que sí, sí se... Porque son como gorditas. Ah, bueno, porque hicieron justamente el día del festival, hicieron una gordita que era de una carne que trajeron los regios. Entonces te hacían la gordita y encima te ponían la carne esta como en un adobo hecho como de Monterrey, imagínensela. Y te ponían el pedacito de carne que era pork belly encima de la gordita. Entonces era una gordita de pork belly que prepararon para el festival. ¿Gordita de pork belly? Sí, no, no, no. Con una... Con... ¿Cómo se llama? ¿Con una salsita de asado? Con una salsita de asado. Este... No, no, no. Las salsas y los adobos son lo máximo. Luego los de ahí de Interestelar hicieron también otro como brisket que tenía una salsa como macha que picaba poquito, pero picaba rico, como dicen. También súper buena. Entonces creo que la parte también que dices de los acompañamientos, este había mac and cheese, había esta ensaladita de col que es como col dulzona, así como col morada con zanahoria y una cremita ahí rara con algo dulce. Es muy buena. Este había frijolitos, este... Había de todo, de todo para acompañar tu carnita. Y la verdad creo que sí la cultura del barbecue en Texas es... Es otra onda si tienen que ir y probarlo en Austin, en San Antonio, donde quiera que sea, pero... Pero tienen que comerse un buen barbecue en Texas. Si quieren odiar a Rox como la estoy odiando, entren al... A la página del Instagram de Interestelar Barbecue. Sí, sí, sí. Tremendo, sí es de envidia, así de... ¿Se ve el lugar de solamente ir a Austin a eso? Sí, solo a eso fui y volvería a ir solo a eso porque está delicioso. No te pierdas nuestro próximo podcast con más recomendaciones para comer, viajar y beber. Síguenos en Tasty Tours MX en Facebook, Instagram y Twitter. ¡Suscríbete al canal!